Música Música No quiere novio, quiere vacilar nama No quiere a nadie que le esté diciendo na Ningún bobo que le ven hablando, vendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar nama Música Me la llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que No nos vean cuando te toque No nos vean cuando te besen No nos vean